Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ahora nos toca ver configuración electrónica y números cuánticos del elemento con número atómico z igual a 5, el cual es el boro. Primero, diagrama de Möller para poder identificar su configuración. Vamos a escribirla, voy a escribirla aquí. Nuestro elemento boro tiene como símbolo b y entonces debemos llegar en la configuración a 5 electrones. Siguiendo el diagrama nos damos cuenta que comienza con 1s2, siguiente término es 2s2 y siguiendo las flechas el que sigue es 2p6, pero no es necesario llenar los 6 electrones porque nos pasaríamos. Tengo 2 y 2, 4, me hace falta un 1 para llegar a 5, entonces aquí lo rellenamos con 1. Así nos quedaría la configuración electrónica de forma normal. Ahora, si tú quieres poner tu configuración electrónica, vamos a ponerla acá, la simplificada, que sería el elemento de boro. Sería primero ir al gas noble inmediatamente inferior, el cual si nos damos cuenta es el helio. El helio tiene como representación 1s2, entonces al helio representar automáticamente 1s2, debemos de llenar la configuración con los términos restantes para que lleguemos a 5 electrones. Entonces, debería de repetir 2s2 y 2p1. Listo, tengo ahí las dos configuraciones. Lo que sigue sería nuestro diagrama de orbitales. Entonces voy a indicarlo acá y voy a desglosarlo aquí abajo, ya que con esto es como que un elemento visual para que podamos determinar los números cuánticos. Entonces, siguiendo configuración electrónica, pondríamos 1s2, luego sigue aquí 2s2 y aquí voy a poner la de 2p1. Comenzamos con las sencillas. Como en videos anteriores, ya te he mostrado que los suborbitales s caben dos electrones, se muestra uno así, representa uno girando hacia arriba y el otro con giro hacia abajo. De igual manera aquí, el s2 nos indica que también hay dos electrones presentes, entonces los dibujamos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Pero ahora, para este elemento, el subnivel p le caben como máximo 6 electrones. Entonces, debo de poner 1, 2 y 3 líneas. Recordemos que a cada línea le caben dos electrones, pero no vamos a llenar los 6, sino únicamente me indica que llenen yo uno. Entonces, para empezar a llenar, siempre comienza llenando todos los de arriba y una vez que terminas con los 3 que van para arriba, pasas a rellenar si te hacen falta los que vienen ahora en sentido hacia abajo. En este caso solamente ahí, entonces así se quedaría. Con esto, ya tenemos una herramienta visual y es muy fácil determinar ya los 4 números cuánticos. Recuerda, siempre para los números cuánticos te vas con el elemento final de tu configuración electrónica, así con el último electrón, que sería este de acá, ¿ok? Ahora sí, vamos a ponerlo aquí. Primero, nos preguntamos por el número cuántico principal, n, y n nos habla del orbital principal. En este caso, el último electrón se encuentra en el orbital 2. Entonces ponemos L igual a 2, siguiente L, nos habla del orbital secundario o el subnivel y tenemos las letras SP de F. Recuerda, S es para 0, P es para el número 1, D sería para el 2 y F sería para el 3. Entonces aquí tenemos que el último electrón está en el suborbital P. Eso nos indica llevar que P es equivalente al número 1, aquí. Entonces, L lo pondríamos como 1, vamos con el número cuántico magnético y el spin. El número cuántico, estos dos últimos números cuánticos, te sirve el diagrama de orbitales. Date cuenta, en el último electrón que está acá, hay que darle una orientación magnética. ¿Cómo se hace? Acá tengo 3 suborbitales dibujados. A pesar de que no estén llenos estos, inicias con el de en medio, lo marcas como 0 y luego los de la izquierda los marcas negativos. Lo empiezas con menos 1. Si hay más, te llevas menos 2, menos 3, etc. En caso, para en este caso, los orbitales del lado derecho, empiezas con positivos. Empiezas más 1, más 2 y así cuántos orbitales, suborbitales hay. Ahora sí, sitúate en el último electrón. Acá lo puse en un círculo. ¿En cuál número magnético le toca? En el menos 1. Entonces, magnético sería menos 1. Ahí está el último electrón. Y finalmente, el número cuántico spin. Recuerda, si gira hacia arriba, más 1,5. Si gira hacia abajo, menos 1,5. Aquí está girando hacia arriba, entonces nos corresponde más 1,5. Ahí está. Ahí tenemos ya 4 números cuánticos para este elemento z igual a 1. Sigue con esta lista de videos para aprender más de configuración electrónica. Siguiente elemento que nos tocaría sería el z igual a 6. Ya es todavía crack. Si deseas profundizar más en ese tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.